Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de la Canon M50 Mark II mientras les comento sus especificaciones, ventajas y desventajas que nos encontramos en esta cámara yo vengo del mundo reflex, así que pasarme a mi roles me parece un gran avance pero no siempre el simple hecho de cambiar de reflex a mi roles vale la pena ya que hay cosas que si ganas pero también hay cosas que pierdes en este vídeo se las voy a contar respecto a mi experiencia que yo he tenido en reflex y las especificaciones que nos ha demostrado la M50 si quieren un vídeo profundo utilizándola, mostrándoles fotografías, vídeo y demás dejen su like para tener lo más pronto posible ese vídeo este vídeo únicamente es el unboxing y las especificaciones de la Canon M50 bueno comenzamos con el peso, es una cámara muy ligera bueno para ser una cámara es muy ligera solamente son 387 gramos para que se den una idea pesa casi igual que un iPhone 14 Pro Max para ser un teléfono es pesado pero para ser una cámara es muy ligera así que por si quieren, bueno es la referencia en cuestión del peso es como un 14 Pro Max ya con el lente incluido, tengo entendido vean aquí tenemos nuestra póliza de garantía esto pues lo voy a hacer a un lado, ya me la sellaron aquí viene mi ticket, cuánto me costó y todo fue un precio muy similar a los precios que siempre encontramos en internet tenemos, bueno aquí podemos encontrar su correa está muy bonita, está muy bonita pero ando pensando en ponerle una de Nikon para verme traidor, nada no es cierto ya veremos si le pongo esta o a ver cuál le pongo o una personalizada tiene un sensor de 24 megapíxeles SMOS que prácticamente es APS-C o sea no tenemos full frame, tenemos sensor pequeñito tenemos videos Full HD a 60p en la resolución de 1080 y tenemos video en 4K a 24 fps lo ideal, lo que normalmente se usa en cine pero con un recorte así que tampoco es lo mejor en video tampoco es la mejor en foto pero es una gran cámara que se complementa bien con ambas cosas es una cámara que se complementa muy bien y eso la hace muy vendida y eso la hace una muy buena cámara hay muy pocas cámaras que se compensan bien entre foto y video y esta es una de ellas tenemos su cargador es más pequeño que el de una reflex ay casi, venga imagínense que ahorita estrellé algo es más pequeño, bueno más delgado es igual de alto pero es más delgadito aquí está, es lo que nos encontramos así debe de venir tu M50 si la compras y aquí viene la batería bien cuidadita con su basecita lo dejamos a un lado y aquí viene el lente de kit muchos le dicen pisa papeles pero no están pisa papeles vean como le hago pues hay que comprar un adaptador la marca Viltrox es muy recomendable el adaptador o pues si quieres comprar el original opta por el original también no está nada mal tenemos también podemos streamear con ella directamente utilizarla como webcam tiene muy buenos ajustes de acuerdo a condiciones con poca luz en video recuerden que en fotografía siempre tenemos que iluminar sobre todo si usamos el modo manual si utilizamos modos automáticos así de fácil siempre va a ser mejor si necesitamos una mejor iluminación en fotografía sea la cámara que sea en noche siempre van a sufrir la fotografía es dibujar con luz y siempre inviertan en luces aquí tenemos la cámara aquí ya están un poquito de mis dedos porque ahorita la agarré y también la destaparon donde la compré para asegurarse de que todo viniera en orden y para sellarme mi póliza de garantía esta cámara ya nos puede dar 10 fotos por segundo a diferencia de la 77D que era la cámara que yo usaba antes que creo me daba 6 fotos por segundo tenemos el procesador Digic 8 no es el más veloz el más veloz de la marca es el Digic X pero no está mal porque una Canon T7 tiene un sensor todavía digo tiene un procesador todavía más viejito que es otra de las cámaras muy vendidas y creo que es todo lo que hay en la caja solamente aquí venía aquí debe de venir tu lente aquí tu cuerpo la correa el cargador y la batería así debe de venir y la vamos a cerrar la caja bueno la vamos a hacer a un lado y vamos a pasar a la cámara me regalaron algo quizá esto no sea muy relevante quizá esto no sea muy relevante pero me regalaron una correa de EOS R un llavero más bien y también me regalaron una bolsa de la EOS R3 igual es una bolsa de esas que llevas a la tienda para comprar la Coca-Cola que las abritas y demás y bueno vamos a hacerla a un lado la caja siempre siempre hay que conservar la caja no cometan el error de tirar la caja por favor porque si en algún futuro necesitan otra cámara les asegura una reventa mejor pagada con caja que sin la caja porque te da seguridad a la hora de comprar entonces alguien si te puede pagar mejor tu cámara si tienes la cajita porque se va a sentir más seguro de que le estás dando algo bien y también siempre cuiden el equipo yo que voy a hacer le voy a comprar una mica aquí para ponerse en la pantalla para nunca rayarla nunca hacerle ningún ningún tipo de daño y por si le llevo a pegar no se me estrelle entonces le voy a poner una mica aquí tenemos la la entrada de rosca para el tripié oye como se pone la batería simplemente movemos aquí y subimos ok batería y memoria aquí va la batería aquí las letras viendo hacia la pantalla ok las letras estas viendo hacia la pantalla la insertamos la memoria es al revés el logo o el color viendo hacia el lado contrario de la pantalla así que los pines viendo hacia la pantalla la colocamos aquí y demás y le voy a colocar la batería mientras les voy contando ventajas que encontramos en mirrorless mejor enfoque tenemos dual pixel autofocus que ya tenemos en algunas cámaras reflex pero tenemos mejor enfoque es más liviana más fácil de transportar es tecnología más nueva entonces siempre va a ser mejor tener lo nuevo siempre y cuando ya esté probado recuerden que luego se lanzan modelos que no salen muy bien cuando los lanzan nuevos y tienen que rediseñarlos en este caso la M50 la primera no salió mala simplemente le hicieron unos cambios por software y demás pero es la misma cámara que la M50 original es la M50 Mark II es lo mismo tenemos mayor comodidad mejor enfoque pero que perdemos ante una cámara reflex la resistencia al ser una cámara mirrorless tenemos más descubierta esta parte el sensor entonces si cometemos un error y le cae algo al sensor cosa que la voy a tapar rápido para que no me suceda la podemos estropear más fácil cosa que con reflex los espejos nos la medio cuidaban y también al ser más pequeña y así pues obviamente si le das un golpe puedes dañar más fácil un mecanismo y también no es menos resistente al agua o al polvo por el mismo factor de que es mirrorless es menos resistencia al agua y al polvo si quieres ya una cámara sellada tengo entendido que ya son las gamas R unas cámaras ya arriba de 3 mil dólares no sé si la R5 ya tenga esa capacidad de ser sellada pero ya las Canon R ya podemos incluso hasta salpicarlas como un poquito se nos puede salpicar con la lluvia y el agua y no les va a pasar nada pero en este caso no en este caso sí es muy sensible como cualquier otra cámara de estas gamas de estos precios Digic 8 procesador tenemos Dual Pixel Autofocus y lo que me gusta es que tenemos como máximo 143 puntos de enfoque disponibles para la selección automática del modo cara del seguimiento tenemos seguimiento al ojo tenemos ese aspecto es muy veloz al enfocar yo he estado bueno yo estoy contento le vamos a poner su lente les voy a explicar como se pone el lente más que nada este video es como una mini guía de como usarla bueno de como los primeros pasos de como ponerle el lente le vamos a retirar la tapa yo recomiendo primero tener el lente listo antes de colocar antes de retirar la tapa del cuerpo para así no exponerla mucho tiempo al aire y no le vaya a entrar alguna basurita hacemos coincidir punto blanco con punto blanco y como en Canon se gira hacia la izquierda en Nikon es al revés y vean es muy compacta no es muy pesada mucha comodidad ventajas ya dije el enfoque tecnología nueva desventajas va a ser menos resistente que alguna reflex como alguna 77D una 80D una 90D si ustedes buscan un poco más de resistencia están esas opciones no es mal salto o sea si vienes una T6 T7 y hiciste varios trabajos profesionales con esa la mirrorless la Canon M50 es un buen salto para ello vas a entregar mucho mejor resultado mucho mejores resultados vas a entregar otro consejo si va a ser tu primera cámara la recomiendo muchísimo por encima de una T7 porque son precios muy similares hablando en oferta cuando la M50 cae en oferta adquiere precios muy similares a una T7 entonces vete por la mirrorless aunque no seas experimentado de la fotografía vete por la mirrorless inicia desde mirrorless conviene mucho más solo ten en cuenta que si los lentes van a ser un poco más caros pero a ver como yo les dije podemos comprar el adaptador de Viltrox o el adaptador de Canon ya dependiendo de tu presupuesto y puedes comprar estos lentes estos lentes EFS son muy económicos por ejemplo este 55-250 lo venden nuevo en tiendas departamentales hasta en 7000 pesos pero de segunda mano como ya tiene este tipo de lentes ya tienen un gran recorrido a lo largo de la historia de las cámaras ya tienen muchísimos años que los lanzaron y se vienen fabricando desde hace muchísimos años los podemos encontrar muy baratos por ejemplo este lente lo puedes encontrar desde 1500 hasta 2000 pesos mexicanos muy barato y nuevo está en 7000 nuevo está en 350 dólares y de uso lo podemos encontrar incluso hasta en 100 o en 75 dólares imagínense está muy económico estos no los compren nuevos realmente son muy caros te conviene más comprar uno de mirrorless por lo que vale por lo que nos venden estos lentes son muy devaluables entonces si no es tu primera cámara y eres aficionado o va a ser para tu familia y quieres un lente extra compra estos y el adaptador o también compra el 50 milímetros igual EFS igual de uso en segunda mano hay muchas tiendas que venden en segunda mano y son muy confiables tiendas físicas porque en internet igual me los pueden estafar así que tampoco se me arriesgan visiten alguna tienda física prueben ahí los lentes es lo que yo voy a hacer yo ya no soy aficionado yo soy un fotógrafo ya me considero profesional porque ya gano dinero de ello entonces creo que te conviertes profesional cuando ya ganas dinero de esto y aparte lo haces bien entonces yo la veo como un gran paso convertimos totalmente la cámara y el enfoque no cambia sigue siendo el enfoque muy preciso y si la quieres para tu familia eres principiante igual viene bien y si también vienes de reflex de cualquier rebel canon t6, t7, t5i, t7i, t8i lo que quieras también conviene vale la pena la m50 porque te vas a adentrar al mundo mirrorless al mundo de la nueva tecnología al mundo de lo último tenemos entrada para micrófono tenemos entrada micro hdmi le podemos comprar un grip la empuñadura les voy a decir sincero no es muy cómoda es muy pequeña la empuñadura yo que tengo manos pequeñas me basta pero si tú tienes manos muy grandes cómprale un grip y le puedes agregar más cosas la vas a hacer ver más grande y aparte le vas a poder agregar más cosas como retiramos el lente este botón lo tienes que apretar bien tiene que tronar giras hacia la derecha y guardamos ok así de fácil y rápido enroscamos si no estamos utilizando cuando estamos utilizando la cámara con el lente nuestra tapa de cuerpo y nuestra tapa de lente se fusionan para que no la perdamos ok colocamos desde cualquier punto donde haga contacto giramos listo ya nuestra cámara igual la tapamos con el punto negro este hoyito este orificio que tenemos aquí y giramos hacia izquierda como si fuéramos a poner un lente y todo el momento recuerden limpia tenganla limpia tenganla en lugar donde no le dé el polvo cuídanlo mucho cuídanla 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 mucho mi nombre es Raciel Blue nos vemos en el video de probando esta preciosura de cámara la mejor cámara para iniciar y sobre todo para trabajar en fotografía mejor cámara calidad precio no estoy diciendo que sea la mejor que sea la peor es la mejor calidad precio sí o sí si has experimentado es muy barata y es una tecnología nueva sí o sí es una calidad es una cámara calidad precio siempre y cuando la encuentres pues en un buen precio debajo yo diría que debajo de los 15 mil pesos mexicanos vale completamente la pena estamos hablando de si está por debajo de mil dólares en México adelante si está por en mil dólares o más ¿saben qué? no la R10 viene mejor en este caso yo la compré al contado también tomen en cuenta eso si la van a comprar al contado en pagos si en pagos no sube el precio y demás tengan mucho en cuenta esos aspectos pero es una cámara 100% muy pero muy calidad precio mi nombre es Raciel Blue nos vemos en un siguiente video hasta la próxima adiós chau